¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hacemos un nuevo informe de T13, esta vez en terreno y monitoreando qué es lo que está pasando acá en este sector de lo que podríamos decir es el límite de las comunas de San Bernardo y Uy. Mostramos de inmediato la imagen en vivo de lo que ocurre a esta hora con un trabajo todavía por parte de bomberos. Nosotros nos hemos trasladado hasta un sector que sea lo suficientemente seguro para poder salir al aire, entendiendo que hasta el momento todavía hay un trabajo bastante intenso, no solamente por parte del personal de bomberos que se encuentra en terreno, sino que también los helicópteros de la CONAF que están constantemente pasando por este sector que se conoce como sector El Romeral. Acá particularmente estamos hablando del Camino El Romeral y también Camino El Barrancón, acá en esta intersección es donde se concentra gran parte de este incendio forestal que ha sido declarado y que también ha motivado la activación de una alerta general para todas las compañías cercanas de Uy y San Bernardo, además de las comunas de Paine. Vemos en las imágenes, por ejemplo, el trabajo aéreo de personal de la CONAF que hasta ahora trabaja entonces con agua de distintas piscinas que se encuentran acá cercanas a este sector para poder también dejarlas acá en este lugar y facilitar también el trabajo de bomberos acá en terreno y también de voluntarios de la CONAF. Al menos hasta este momento se habla de dos hectáreas que han sido consumidas por el fuego. Acá es bien importante también el trabajo que están realizando los mismos vecinos de este lugar que han traído baldes, han traído también máquinas para poder realizar algún cortafuego que no ponga en peligro sus viviendas. Lo que ha pasado, por ejemplo, con esa misma situación es lo que podemos ver, claro, acá, por ejemplo, si nosotros miramos un poquito más a nuestra derecha vamos a ver que están justamente todos los vecinos ahí a la espera de lo que pueda pasar, obviamente intentando mantener la calma. Pero si mostramos para el otro lado con la cámara de Cristian González vamos a ver también que hay ciertas columnas de humo que están constantemente reactivándose en este lugar y es por eso que el helicóptero acá de la CONAF no ha parado de trabajar en toda esta última hora, teniendo en cuenta que hay un gran peligro de propagación a viviendas. Según lo que nos ha comentado también personal de bomberos, hasta este minuto ya se han registrado afectación en algunos galpones de este lugar. Nosotros pudimos entrar, gracias obviamente a la gentileza de algunos vecinos de este sector, hasta este mismo lugar donde podrán ver también gran parte del pastizal que se encuentra acá en este sector se encuentra completamente consumido por el fuego. Ahora, esto corre, podríamos decir, en paralelo con dos eventos más que se encuentran, podríamos decir, cercanos técnicamente, pero cuyas columnas de humo también se pueden ver en el horizonte. Hablamos en particular del incendio que también se registra a esta hora en la cuesta Barriga. Esto, lo que podríamos decir, es parte de la ruta 68 cerca a Curacabí y también a María Pinto. Ahí, y si mostramos de hecho, podemos ver también que la columna de humo también es bien visible y que se extiende hasta el final del horizonte porque ahí, cruzando ya ese cerro que corresponde también a la cuesta, ya nos vamos a encontrar con todas esas llamas que están siendo también combatidas por el personal de bomberos y de la CONAF. ¿Qué pasa ahí en ese sector? Hasta el momento hay 50 hectáreas que se han visto afectadas por las llamas. Gran personal que se encuentra también ahí en ese sector, una gran cantidad de voluntarios que se encuentran en ese sector. Y a propósito de eso, entonces, es que Senapred ha solicitado, o se le ha solicitado a Senapred la activación de la alerta roja para la comuna de Curacabí. Y se trata de un incendio también con comportamiento extremo que, lo podríamos decir, cuenta con las condiciones propicias para que todo el material que se encuentra en el piso sea combustible. Algo que pudimos aprender con el paso de los años y a medida que iban registrándose también incendios en las distintas regiones del país. Ahí entendemos que hay ciertas condiciones que son propicias para que los incendios se propaguen. Que tiene que ver con la temperatura, con la humedad y también con la velocidad del viento. Lo que se conoce como un 30-30-30. 30 grados, 30% de humedad y también los 30 km por hora del viento que hacen que un incendio sea muy difícil de combatir. Parte de lo que estamos viendo acá también es lo que ha dejado el trabajo del personal bomberil, que ya afortunadamente ha permitido que el incendio de alguna manera ya pueda circunscribirse. Vamos a estar atentos también al detalle o la novedad que nos puede entregar el comandante a cargo para ver si ya se encuentra en calidad de controlado. Lo cierto es que al otro lado de donde nos encontramos nosotros, ya donde está apuntando precisamente nuestra cámara, es un lugar que incluso se nos ha pedido que salgamos de ahí. Carabineros nos ha pedido que salgamos de ese lugar para poder también facilitar el trabajo de bomberos. Y un poco más allá se encuentra una gran cantidad de casas que también han sido afectadas. Al fondo podemos ver también el trabajo de bomberos en las cercanías de los galpones que ya han resultado también afectados por esta situación. Todo esto, y como ya lo hemos visto en las últimas semanas, podríamos decir ya es la antesala de la temporada de incendios que se nos puede avecinar para este verano. Y como siempre, y aprovechando un poco acá también la tranquilidad de un trabajo que ya podríamos decir ha concluido, al menos en este sector, bomberos sigue trabajando unos metros más allá, es importante recalcar que hay que tener el máximo cuidado. Nunca vamos a dejar también de hacer ese llamado en el Canal 13 para que así, de esa manera, y en T3 en vivo por supuesto, tengamos la menor cantidad de afectación de daños, no solamente materiales, sino que también de daño humano. Hay que recordar la cantidad no menor de personas fallecidas en las temporadas de incendios anteriores. Por eso es muy importante, por lo mismo, ni siquiera botar las colillas de cigarro. Evitar fumar en sectores como este, como el que estamos viendo acá en vivo. Mucho menos comenzar a hacer trabajos que tengan que ver con galleteras o elementos, herramientas que puedan causar chispas. Porque eso obviamente que va con alta probabilidad iniciar un incendio. Todo eso parte, por supuesto, de los cuidados que uno tiene que tener para este verano, que se nos viene por lo demás bien caluroso y que trae consigo también estas imágenes que podemos ver en pantalla. Vamos a estar entregando más antecedentes en las próximas horas a medida que vaya avanzando entonces el trabajo de los voluntarios acá, que han estado ya de manera ardua trabajando en el control de este incendio. Por mientras, finalizamos este informe de T13, como siempre agradeciéndoles su sintonía, invitándolos también a que se queden obviamente atentos acá a la actualización de noticias en T13 en vivo. Que tengan muy buenas tardes.